Era una tentación muy grande estar al otro lado del lago y no coger unas imágenes en movimiento. Y desde por donde he tenido que subir hasta llegar aquí arriba para mostrarles el lago de, a ver si lo digo yo, no me recuerdo como se llama, a la cantera de los blancos, más conocida por la cantera del lago. Bueno, pues estoy aquí, aquí arriba y digo, tengo que sacar unas imágenes, por lo menos desde el otro lado. Hola amigo, ¿cómo estamos, hombre? Pues aquí estoy, pasando la mañana y mirando las cosas que hay o que no han dejado. Pero, ¿sí que qué cosa más hermosa? Aquí, junto, todo lo que hay por nuestra sierra, la sierra minera, La terrera, o escombrera, no sé por qué escombrera, o escombrera. Yo siempre en el pueblo lo hemos tomado como terrera, y ahora pues como somos más modernos, son escombrera. Y ahí les voy dejando las escombreras, donde los pinos han crecido de una manera natural, no es que la haya plantado el hombre, ni mucho menos. Esto sí, pues nada, aquí estoy, una mañana más, pasando la mañana, viendo cómo pasa la vida. Y eso, y eso es lo que hay, es lo que hay, pero era muy tentador estar aquí arriba, y no, coger unas imágenes del lago por esta parte. Me creía que tenía salida por aquel lado, pero no tiene salida. Y ahora pues tengo que volver hacia atrás, que va a ir por allá, tengo que recorrer todo esto, para allá, hasta salir por allí. Pero bueno, ha valido la pena, por lo menos para mí, ha valido la pena, llegar a este hermoso lugar. Digo hermoso, porque... Porque han nacido Pino y Day, y está el lago, ¿no? Así pues, con el lago, desde este lado, os digo un hasta luego, y un abrazo muy sincero. No, no, mira dónde hay las tapenas, pero cualquiera se baja ahí para cogerlas. Y desde aquí, desde el lago, por la otra parte, el jacintero, que les pide hasta otro día. No sé si mañana puedo salir, porque llevo dos días con este, madre mía. Bueno, pero bueno, mañana pues saldremos a otro sitio, iremos a otro lugar, donde recoger imágenes, donde haya vida. Y de aquí os dejo el lago. Saludos.